transmisiones has obtenido las tarjetas de la cámara uff uff al fin ush 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 que fue eso que acaba de pasar ahí si quieres ver más cositas relacionadas con videojuegos anime o cositas geek puedes suscribirte en el botoncito de abajo o también tenemos canal de twitch donde hacemos transmisiones diarias cualquier cosita nos vemos y arigato